Procede por fuera en el tercero Olofmi cuando giran la última curva, entrando ya al derecho, Mayon Business domina, Euro, Dólar por fuera y corre mucho Mr. Custodio y vuelve Olofmi contra el puntero, Mayon Business a pesar de los 60 kilos está ganando el clásico gradisco, carga trapío por fuera para el segundo con Olofmi, Mr. Custodio se escapó el campeón venezolano Mayon Business y no puede perder el clásico gradisco por cuatro largos Mayon Business. ¡Gracias!